Bienvenidos al Espacio de Afrodita. Hoy les traigo un trabajo fácil de hacer, pero muy efectivo, con elementos que tienes en casa, para quitarle el orgullo a tu ser amado, para que te dé muestras de cariño, para que regrese pidiéndote perdón. Antes de empezar, toca el cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que te pueda enseñar nuevos secretos. Los materiales a usar son los siguientes. Lo primero que tienes que tener a la mano es una vela de color blanco, como lo ves acá, una hoja de papel en blanco, sin líneas, un poco de azúcar, un bolígrafo de color rojo, y por supuesto, un limón, que puede ser de cualquier color y que esté en buen estado. Muy bien, amigos, comencemos. Lo primero que haremos es encender nuestra vela, para que ilumine nuestro camino, siempre con un cerío de madera. Y agitamos el cerío, nunca lo soples. Ahora pasarás tu limón cerca de la llama de la vela, para que se caliente, para limpiarlo, de cualquier mala energía. Así, de esta forma. Siempre con mucho cuidado de no quemarte. Lo vas a pasar así. Lo vamos a limpiar así. Ya que tengas tu limón totalmente activado, lo vamos a cortar por la mitad. Así, de esta forma. Y lo dejas a un lado. Ahora, agarramos nuestra hoja y le vamos a cortar los bordes. De esta manera. Para que tenga nuestra esencia, nuestra personalidad. Hecho esto, escribiremos el nombre y apellido de nuestro ser amado. En mi caso será Luis Martínez. Luis Martínez. Luego, agarras una de las mitades y la vas a exprimir en la hoja. Al momento de hacerlo, dirás. Como saco este jugo, acá dirás el nombre de tu ser amado. Así saco tu orgullo y amargura, para que vengas a mí, arrepentido y pidiendo perdón. A continuación, sacaremos todo el contenido de las dos mitades para dejar vacío nuestro limón. Porque vamos a cambiar su amargura por dulzura, al igual que el corazón de nuestra pareja. Ya que están vacíos de esta manera, agarras tu hoja y la doblas así. Uno, dos y tres. y la meterás en una de las dos mitades. Así, de esta forma. Dejaremos caer un poco de azúcar. Ahora, juntarás las dos mitades. Así, de esta forma. Y dejarás caer un poco de cera, para que se selle este deseo. Así, de esta manera. Siempre con mucho cuidado. Muy bien amigos, ¿ahora qué haremos? Vas a enterrar tu limón en una maceta, jardín o campo, para que regrese a la madre tierra. Si lo hiciste con mucho sentimiento, verás como tu ser amado vendrá sin orgullo y dispuesto a pedirte perdón. Muy bien, mis amores, ya terminamos. Si te gustó el video, dale manita arriba. Un abrazo a la distancia.